Hola chicas, el día de hoy les traigo este maquillaje super dramático porque tiene tono negro y aparte tiene glitter, así que vamos a empezar con este maquillaje. En este maquillaje estaré utilizando en su mayoría productos NYX y en esta ocasión estoy utilizando una sombra amarilla de Prismacolor de NYX y lo estaré poniendo para primer tono de transición para abarcar todo nuestro párpado, difuminar y difuminar, en esta ocasión no llevo cinta. Ahora para dar profundidad estaré utilizando este color negro, estaré utilizando la sombra de NYX, entonces voy a tomar poco producto porque esta sombra super pigmenta con una brocha pequeña de difuminar, lo estaremos marcando sobre la cuenca, lo estaremos como redondeando y difuminar y difuminar para lograr dar ese degradé, este si es un poco más tardado para combinar muy bien estos colores. Ahora chicas, estaremos utilizando un corrector y con una brocha plana estaremos marcando el Halo Eyes, este corrector es de la marca Vogue, ya les estaré contando más a detalle, pero está super bueno, se presta muy bien para marcar cuenca, hacer este tipo de efectos y en verdad se los recomiendo, pero como ya les dije, próximamente les sacaré un video acerca de esta nueva línea que llegó aquí a México de parte de Vogue. Ahora estaré utilizando este color que acabo de señalar, es un dorado pero tiene mucho glitter, esta paleta es de la marca Perflex, esta marca aún no llega a México pero he tenido la primicia de tenerla en mis manos antes de que llegue aquí a México, pero igual ya les contaré a detalles sobre esta marca que la verdad quedé impactada. Estaré utilizando este color para sellar el corrector y lo estaré difuminando con movimientos de zig zag. Nuevamente voy a tomar el color negro y lo estaré colocando en el canto externo y estaré nuevamente haciendo estos brochazos de zig zag para integrar un poco el color dorado y el negro y que dé ese difuminado muy bonito. También lo estaré colocando cerca del lagrimal, o sea de los dos lados y tratar de hacer como un triángulo invertido. Ahora chicas los protagonistas de este maquillaje son los glitter, estoy utilizando este glitter dorado y este glitter holográfico que es como plateadito pero es holográfico muy bonito y lo estaré aplicando en el Halo Eyes. Estaré primero aplicando pegamento de glitter o primer de glitter y con una brocha plana sintética estaremos colocando el glitter poco a poco. Ahora chicas ya para terminar en nuestros ojos ya previamente preparé mi rostro vamos a conectar estos colores abajo en la línea del agua, primero vamos a colocar el color amarillo y después estaremos aplicando el negro tratándolo muy bien de conectar y difuminar. Paso siguiente estaré utilizando esta sombra que es en forma de crayón de NYX en color amarillo para la línea del agua. Aplicamos máscara de pestañas, esta igual es de NYX para nuestras pestañas inferiores. Y ya por último aplicamos nuestras pestañas postizas y aplicamos un labial café de NYX y este maquillaje ya está terminado. Chicas espero que les haya gustado, nos vemos, bye bye. ¡Gracias!